La clase, Carmen Rojas, gracias por venir. Ya estamos contentas, estamos listísimas para empezar una clase bien facilita. Pasos sencillos, canciones bonitas. Ustedes escogen la canción que deseen. Lo importante es empezar una clase y por lo menos una hora más. Primero marcho un poquito más arriba, mi monilla. Cada vez que caigo, caigo en puntas, ¿ok? Lento. La marcha es para empezar a calificar mi pierna. Voy a hacer un pequeño paso. Al frente y atrás. Frente y atrás. Imagínense que se suben los pasos y se bajan. En este caso con las piernas, ¿eh? ¡Vale! Lo mismo, pero ahora vamos a hacer un paso más fácil. Paso B. Eso. Aquí se para mi pierna. Y le agregas un poquito los brazos estirados. Ahora, exhalamos y exhalamos. Tres. 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 Siguiente. Tres. Nueve Y diez Ahora profundo, profundo Llamo 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 Perfecto Paso mejor Tierra Para empezar a continuar Llamo Vamos a empezar a hacer lo mismo Pero girando Ustedes tienen que formar su paso verde Llamo Hasta que se pongan Paso de la cabeza ¿No? Estas más giradas Es una manera de empezar a colgar Vamos a hacer algo Con la mano Perfecto Vamos Ahora sí Giro los hombros Estuviendo Paso de la cabeza Manos Palmas rectas Hacia el frente Hacia arriba Tres Dos Uno Tres Dos Tres Llamo Ahora sí Tres 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 Una canción bonita Para una risa bonita Tres Tres Más Tres Que se siga el calentamiento Pero no es bueno Tres Venga Vamos Vamos Venga Venga Bienvenida Amiga Perfecto Paso sencillo Vamos Tres 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 Nos agarraron y se ha dado la vuelta, pero como no voy a parar, les sigo.